Hoy hablaremos acerca de los principales errores que catapultaron el fracaso de Vanguard Zombies. Arrancando con el tema más obvio es el de la pausa. ¿Cómo es posible que este videojuego salió en noviembre de 2021 y no tenía una función básica que está desde los días de World War en 2008? Y lo peor es que cuando por fin agregaron esta opción, solo se puede pausar por dos horas. Más de eso ya no te va a dejar. El segundo papelón es que el juego salió sin camuflaje de Pack-a-Punch. ¿No podías agarrar un camo de multi y ponerlo que brillara y ya? ¿Era tan complicado? Y luego por fin nos dan el camo y tampoco era nada del otro mundo que ni siquiera se aprecia bien porque el mapa es muy oscuro. El tercero y cuidado con este, The Ranfan es el único mapa en la historia de Zombies que no tiene arma especial. Es que no te lo puedo creer. La reygon la pusieron hasta cuatro meses después de salida. Y finalmente el poco contenido. Al principio del juego teníamos cuatro desafíos nada más y así tenías que ir repitiendo una y otra vez. Era un ciclo interminable. ¿Cómo es posible que un juego que salió en 2021 tenga menos contenido que uno de 2008? Nunca lo sabremos.